La actriz mexicana Marta Higareda se sometió a una intensa preparación física para convertirse en la nueva heroína de Netflix a través de la ambiciosa serie Altered Carbon, que se estrenará el 2 de febrero de 2018. Al participar en el panel de la plataforma Netflix durante el tercer día de actividades de la Comic Con Experience 2017 en Sao Paulo, Brasil, la tabasqueña reveló que interpreta a Christine Ortega, una joven que colabora para hallar al responsable de un asesinato. Altered Carbon es una historia de 10 capítulos basada en la novela clásica Cyberpunk Noir de Richard Morgans. Los temas que aborda son la muerte, el amor, el sexo y la traición, a más de 300 años en el futuro. La mexicana de 34 años fue una de las personalidades más ovacionadas en el panel que compartió con Joel Kinnaman, Dichen Lackman, Will Yun Lee y René Goldsberry. Altered Carbon fue escrita por Laeta Calogridis, quien también es creador de Shooter Islam. La dirección corrió a cargo de Miguel Zapochnik, quien destacó por su trabajo en el episodio de la Batalla de los Bastardos de Game of Thrones. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.